No entiendo por qué la gente me trata de esta manera Sufre si me ven feliz, me quieren si les conviene La vida me enseño a mí, vivirla tal como venga Si me critican da igual, al fin nadie me mantiene Por eso yo soy feliz, pues la vivo a mi manera A mí no me atan cadenas, por mí que sufra el que quiera Por eso yo soy feliz, pues la vivo a mi manera A mí no me atan cadenas, por mí que sufra el que quiera Si tú tienes un amor y no eres correspondido Sigue feliz tu camino Mujeres, hay donde vayas, no te preocupes por nada Disfruta más bien la vida, el día que tú te mueras De aquí no te llevas nada Por eso yo soy feliz, pues la vivo a mi manera A mí no me atan cadenas, por mí que sufra el que quiera Por eso yo soy feliz, pues la vivo a mi manera A mí no me atan cadenas, por mí que sufra el que quiera Por eso yo soy feliz, pues la vivo a mi manera A mí no me atan cadenas, por mí que sufra el que quiera Por eso yo soy feliz, pues la vivo a mi manera A mí no me atan cadenas, por mí que sufra el que quiera A mí no me atan cadenas, por mí que sufra el que quiera